Estás escuchando las radionovelas de Rosario Gutiérrez Estás escuchando ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Se fue! ¡Desapareció! ¡Este es Porfirio Cadena! ¡El ojo de vidrio! ¡Este es Porfirio Cadena! ¡El escenario bandido de la sierra del Guajujo! ¡En una nueva etapa de aventuras apasionantes! ¡Violentas! ¡Sensacionales y audaces! ¡Nueva época llena de emociones con el ojo de vidrio! ¡El desaparecido! ¡El desaparecido! ¡Versión de Enrique Castillo! ¡A una idea original del base! ¡Don Rosendo Ocaña! Porfirio Cadena Haciendo gala de buena agilidad Trepa al tren por una de las ventanillas pistola en mano Recorriendo el pasillo Hasta donde se encuentra el millonario Eloy Martínez ¡Nayden se mueva porque se los lleva a la fregada! ¿Qué hubo Eloy? ¿No te acuerdas de mí? ¡Porfirio Cadena! No cabe duda que todo plazo se cumple He buscado por mar y tierra y no te fallaba a ti Pero en el merendero de Simón pelé la oreja Y alcancé a escuchar que te querías huir en ese tren para el otro lado Entonces me acordé que tenemos una deuda pendiente Y no quise que te fueras sin que me la pagaras No sé de qué diablos me estás hablando ¿O te va a refrescar la memoria, móndigo desgraciado? ¡No me mates! Te daré lo que quieras Pero no, no me mates ¡Ten piedad de mí! ¡Siempre fuiste un cobarde! Aprovechate de los fregados para hacer fortuna Pero a todo santo le llega su capilla ¿Dónde está la maleta que trae el dinero? ¡No te lo diré! ¡O me dices dónde está la maleta o te lleva a la fregada! ¡Ay, acá! ¡Ay, acá! Nadie sabe para quién trabaja Y no creyos que te perdono la vida Lo que pasa es que un miserable como tú No merece ser más grande como yo A tus años va a ser difícil empezar de nuevo ¡Ay, los vidrios! ¡Se doy! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! ¡Aciaga y audazmente aventurera! Que correspondía a la agresiva juventud de Porfirio Cadena Apodado El Ojo de Vidrio En los años posteriores Porfirio Cadena abandonó su trayectoria de robos Y depredaciones Y se ajustó a una vida más normal y moderada Conviviendo con otras personas Al lado de su hijo Alejandro Aunque su fama no lo abandonó por entero Creándole una aureola de valor, de bravura Y de constante desafío hacia la muerte Cruzó por innumerables aventuras Contra enemigos potenciales y solapados Arrostró destinos y situaciones dramáticas y adversas Y, repentinamente Porfirio Cadena Desapareció de la vista de todos Dos tipos con aspecto de cazadores Se dirigían a la cantina del pueblo Son los terribles Garcillas Asesinos y hombres de armas tomar Oye Antes de internarnos a la sierra del Guajuco ¿Qué te parece Rutilio Si nos echamos una cerveza Para refrescar un poco Oye, me agrada la idea Pues nomás que hay que asegurarnos De que nadie se acerque a la recua Donde traíamos todas las chivas para escarbar No vaya a hacerla de malas Y despertemos sospechas Pues parece que todo el pueblo Está dentro de la cantina, tú Desde aquí no se ve ningún tarugo en la calle Además Nomás nos vamos a echar una Nomás una Si no se trata de ponernos hasta Las chanclas, tú Pues, mira, oye Yo diría que Mejor fueras tú sola a la cantina Y traeba las cervezas para acá Mira, siempre que me sudan las patas Quiere decir que va a pasar algo, fíjate Tú y tus malditas corazonadas Ya me tienen hasta La coronía Nadie sabe que vamos a la sierra del Guajoco A buscar el tesoro de Porfirio Cadena Lo que nosotros vamos a decir Si nos preguntan Es que vamos a cazar animales como tú Hijo ¿Cuándo se te quitará el hocicón, hombre? Ya se está dilatando mucho remigio Y eso me da mala espina No vaya a ser que con la cerveza se le suelte la trompa Y riegue toda la mermelada Sí, voy a echarle un chiflido Maldita sella No me escucha el condenado Con eso de que nunca se lava Ha de tener tapado los oídos con tal seguridad ¿Qué estará pensando el desobligado? Estamos ya recerca de la meseta Un tal mugroso tesoro Yo estoy casi seguro que el plano que trae remigio Es el meritito bueno Ese pelado no da un paso en falso Ay, bendito sea el señor Ya viene este móndrigo para acá Pues es que no tenían cervezas frías tú Y las tuvieron que poner a enfriar Dale con esos cuentos a tu abuelita Que a mí no me vas a ver la cara de tarugo ¿Y qué? ¿No me trajo ni una cerveza? Pues que no te estoy diciendo que las pusieron a enfriar Mira, remigio, mira, mira, mira De aquí para adelante No voy a permitir que te sigas burlando de mí Acuérdate que todo lo que encontremos Será para los dos Porque si te llego a caer una trácala No me va a importar que sea mi primo ¡Yo te mato! En el rancho del Teorel reina la calma Ufemia, hija del anciano propietario del rancho Es una muchacha linda, agraciada e ingenua Que la mayor parte del tiempo se la pasa al lado de su padre Que se encuentra enfermo y casi paralítico Ufemia, hija mía ¿Dónde estás? Aquí estoy, papá No me he movido ni un solo momento de usted Es que eché un coñoncito y tuve una pesadilla de tefea No te alejes mucho del rancho cuando salgas a cortar flores Hay demasiados cabecillas que nomás andan viendo a ver que pescan Le prometo que no lo haré Pero no debe tener miedo, papá Nuestro capataz, Pedro Castro Es un hombre muy vivo y muy valiente Desde que está aquí en el rancho No se ha vuelto a parar ningún bandido Ay, si no fuera por él Que se hace cargo de todos mis asuntos Ya hubiéramos perdido nuestras propiedades Ay, porque esta enfermedad me tiene ya casi tuyo Y ya no sirvo pa' nada No diga eso, papá Me hace falta a mí Dice Telesfora que le va a conseguir unas hierbas Que son retehuenas pa'l reumatismo Hay que tener fe en Dios Yo estoy casi segura que se va a aliviar Es que tú eres muy buena, hijita Todo este rancho que lo construí con el sudor de mi trabajo Es pa' ti Pa' que hora que le entregue cuentas al criador No quedes como hoja al viento No diga esas cosas que me va a hacer chillar Mire qué bonito telguilla ¿Se acuerda cuando me sacaba a pasear Y me llevaba hasta donde él río? Y con la riata Me amarraba al árbol Y me columpiaba toda la tarde Pero ya que estaba cansada Nos tirábamos abajo del árbol Y me contaba unas historias rete bonitas Por eso lo quiero tanto Y yo a ti, mija Yo a ti Mi vida cambió Donde que tú llegaste a mi lado ¿Cómo era mi mamá? Igual de bonita que tú Su cara era rosa como las rosas Sus ojos eran negros como capulines Sus manos A pesar de lavar mucho Estaban rete licitas Y tenía un corazón del tamaño del mundo Ay, esas mujeres no se dan a pasto Yo solo conozco a dos A ti y a ella Que Dios la tenga en la gloria Bajo los rayos del sol Que caen sobre la tarde Se encuentra Pedro Castro Cortando leña A pesar de su edad Se ve muy fuerte Él ha permanecido fiel A los dueños del rancho del Teorel Durante los últimos dos años Llevando una relación muy estrecha Con la pintoresca teléspora Que desempeña el cargo de ama de llaves Pedro No le vas a meter nada al estómago Dende que Dios amanece Te la pasas trabajando como mula Con la edad que tienes Un día se te va a paralizar el corazón Mientras no se paralice otra cosa Todo está bien, ¿verdad? Ah, ¿cuándo se te quitarán los canijos? Cuando a ti te quiten lo regañona Si no te estoy reprimiendo Lo único que quiero es que comas algo Si yo no me preocupo por ti, ¿entonces qué? Seguro que sí Lo que pasa es que yo soy hombre de brega Y una vez que le entro al trabajo Naiden me para Por eso no me he casado Pa' que ninguna vieja mugrosa Me esté pidiendo cuentas de lo que hago Bueno, y a ti últimamente Te he visto con cara de matrimonio Bueno, fuera que yo me andará fijando En suatos como tú Si ya estás más seco que el árbol Que estás cortando ¿Y qué no sabes qué? La leña del árbol seco Es la que da la mejor lumbre Ah, poza Por eso Te tengo estimación ¿A poco crees que ando de rogona Con todos los hombres pa' que coma, ¿no? Nomás lo hago contigo Si tienes hasta suerte condenado La señorita Femme Y el patrón Graciano Te creen mucho Me dicen a mí Que desde que llegaste Se sienten seguros Que ojalá no se te meta Lo chiva loca Y un guandilla Agarras tus tilaches Y pares la cola ¿Y dónde jeres que vaya? Si cuando llegué aquí Venía muy fregado No, pero toda esa confianza Que me brindaron Todos ustedes Me sacó del joyo Y los hombres como yo Nunca olvidan Esa clase de favores ¿A poco no soy bien Agradecido con usted? Ay, con tanto Ya se te enfrió El machacado con huevo Ya lo voy a recalentar En la hacienda de la golondrina Vive Eugenio Camargo Rico hacendado Que todos los caprichos Que ha tenido en la vida Se le han concedido Excepto uno Ufemia De la cual Está locamente enamorado Ay, eufemia En esta noche En que el cielo Está tachonado de luceros Quisiera decirte Que te amo Con la sed de los arroyos Cuando buscan los rillos Que mi sangre se alborota Cada vez que tu sonrisa Se asoma a tu boca Ay, hijo Ya me estoy volviendo Hasta poeta No cabe duda Que el amor Lo hace hacer a uno Cada tontería Bueno, mientras no me vuelva Del otro bando Todo está bien ¿Bien? Soy yo Castulo Pásale, pelado ¿Qué te pasa? Que vienes todo escolorido Es que tú vienes al carcao En el rancho de Teruel ¿Qué diablos hiciste En el rancho de Ufemita? Nada, patrón Pues, ella no tiene nada Que ver con el asunto Lo que pasa es que Se metieron unos animales Nuestros A la propiedad de ellos Y ahora resulta Que tal Pedro Castro O sea, no quiere devolverlo ¿Y ese desgraciado ¿Qué tiene que ver Con Ufemita? Le vuelvo a repetir Que la señorita Ufemia Pues no tiene nada Que ver con los animales Es su capataz El que se puso necio Como una mula Y dice que Si no le llevo la factura Pues se queda con ellos ¿La factura de qué? Pues de los animales ¿Qué no tienes pantalones Para quitárselos a la fuerza? ¿Estás escuchando Las radionovelas de Rosario? Lo que pasa es que Es rebragado Ese pelado Y Desde antes de que sacara yo La mugre Pues ya me estaba Puntando con un rifle Y la verdad Pues es que me chivié Eres un móndrigo Collón Si he sabido Que le tienen miedo A un viejo como Pedro No te contrato Para que me cuide Las espaldas En buenas manos estoy No sella tan duro Conmigo Patrón Que le he fallado Y en el momento Que usted me ordene Que mate A ese maldito viejo Pues me lo he hecho Y juro que sí Remijo y Rutilio Se encaminan a la meseta De la sierra del Guajuco En busca del tesoro De Porfirio Cadena En su cara Se dibuja la ambición O según este condenado plano Donde se repunta El río Tenemos que subir A la derecha Hasta la altura Más alta de la sierra Y ahí encontraremos Una cruz Y cuando el sol Esté en lo más alto Del cielo La sombra de la cruz En el suelo Nos indicará Cuál es la dirección Para la meseta ¿Te entendiste Rutilio? Oye pues La mera verdad no Ya ves que soy Medio ataratado Paso las direcciones Ven de chiquillo Me mandaron a la escuela Y en lugar de ella Pues me metí a la cantina Por eso pues nunca aprendí nada A buen árbol me cobijo Yo creíba que eras más listo Pero me estoy dando cuenta Que eres re bruto Oye espérate No ofendas a tu primo Desgraciado Que se te va a secar el hocico Porque una cosa es que sea tarugo Y otra cosa es que sea un bruto Hay una gran diferencia No pues sí Pues lo único que sí estoy seguro Es que vamos a ir con el tesoro Vas a ver No pues sí Tienes razón Lo que pasa es que Pues es que se me va la lengua Y cuando me doy cuenta Pues ya regué el tepache Pedro ¿Qué ha pasado? Nada señorita Nada El sinvergüenza de Cástulo Que se quería llevar unos animales De nosotros Y no se lo permití No se debiera meter con esa gente Ya ve que es muy mala Pues es que si no Los ponemos en su lugar Si no les ponemos un alto Al chico rato Nos van a ver la cara de tontos ¿Estás escuchando? Las radio novedades de Rosario Disculpe que me meta en lo que no me importa Pero Le quiero hacer una pregunta Señor Itufemia ¿Para qué soy buena? La sigue molestando Eugenio Camargo Que no lo oiga a mi papá No quiero que se dé cuenta a él Con lo enfermo que está Cualquier disgusto le puede causar la muerte Ya ve usted que don Eugenio es muy atrabancado Es un viejo rabo verde Que no respeta a Nayden Y la mera verdad es que Ya está acabando con mi paciencia Pero la próxima vez que la moleste Avíseme Y va a ver lo que le va a pasar A ese desgraciado No me gustaría que por mi culpa Tuviéramos una dificultad con ese hombre La verdad es que a mí No me molestan sus insinuaciones Lo veo como un loco Si supiera Camargo Lo que usted piensa de él Le daba el soponcio Pero eso solo quedará entre nosotros ¿Me lo promete, Pedro? Claro que se lo prometo Señorita Eufemia El problema de los animales Será un buen pretexto Para visitar a Eufemia Se me queman las habas Por verla ¿Cómo podría serle Para verla a solas Y decirle que quiero Que se case conmigo? No sé por qué presiento Que hoy es mi día De la buena suerte Catuló Llama a Lencha Y dile que quiero que venga Me dijo que iba al pueblo Y que regresaba hasta la noche Me lleve el tren Ahora que la necesito No está esta condenada Patrón Toda la plática que tuvimos Respecto a Pedro Castro Me ha puesto muy nervioso Y yo soy de los tipos Que no se quedan con la espina adentro Indudablemente usted tiene razón Fui un cobarde Le echérmele para atrás Ese viejo condenado Y pues Le quiero demostrar Que Cástulo Medina No es ningún baboso Y estoy dispuesto A hacer lo que usted me mande Pues Precisamente estaba pensando En ir al rancho del Teurel Para hablar con Graciano Y decirle que Lo que más nos conviene A los dos propietarios Es unirnos Y que la forma más sencilla De juntarnos Es que Emparentemos No entiendo nada Para qué quiere usted Emparentar Con un payo como Graciano Por la manera como habla usted Se nota que es un hombre inteligente Y pues no estaría bueno Que sea rebajar Cuando un hombre como yo Quiere a una mujer No le importa rebajarse de categoría Además Ya es hora de que Siente cabeza Y mejor que eufemia Ay Me tiene losco esa condenada Apenas que la mire Y se mueve el suelo Eso quiere decir Que estoy enamorado Y no me da vergüenza decirlo Porque estoy decidido A que nadie se interponga En mi felicidad ¿Y? ¿Y si se interpone Pedro Castro? Lo mando colgar En el árbol más alto Del pueblo ¿Qué milagro, Lencha? ¿Por dónde salió el sol Que te dejaron venir pa' acá? No me digas Que ya te corrió El viejo loco de Camargo Ah, nada de eso Telespora Iba rumbo al pueblo Eh, me dije Pues voy a pasar A darle una visitadita A esos mugrosos A ver si no se les ofrece nada Gracias a Dios Aquí hacemos Los tres alimentos Aldilla A prepósito ¿No quiere por lo menos Una tortilla Untada con chile? Porque esos giotes Que tienes Son de anemia ¿Cuándo se te quitará Lo venenosa? Yo creo que estás Así por la edad Ya te hace falta Rejuntarte con un hombre Y vas a ver Que cambia el carácter Ah, pues Que tenga razón ¿Cómo está tu patrón Eugenio? Pues mira De un tiempo pa' acá Lo noto raro Se encierra Todo el tiempo En su cuarto Y habla solo Y me dice Ay, me dice Seguido a mí Que muy pronto Va a tener Una nueva patrona Y que está re chula ¿Quién será esta hora? Es un Eugenio Y el matón de Castro ¡Sabe María! Presiento Que va a haber problemas Escuchando Las radio novelas De Rosario ¿Dónde? ¿Dónde está? Se fue ¡Desapareció! Vuelve el desaparecido Desde esta tierra norteña Y ella es que ya se ha caído Y vuelve por pío cadena Llega ya el ojo de vidrio Cuando menos esperaba Yo sabiendo Traigo admiro Como quiera Corralada Este es Porfirio Cadena El ojo de vidrio Porfirio Cadena El legendario bandido De la tierra de Nahuacuco En una nueva etapa De aventuras apasionantes Violentas Sensacionales Y audaces Nueva época Llena de emociones Con el ojo de vidrio El desaparecido El desaparecido Versión de Enrique Castillo A una idea original Del base Don Rosendo Ocaña Escuchando las radio novelas De Rosario Bueno ¿Qué les pareció El primer capítulo De la serie El desaparecido? La última serie La serie número 22 De Porfirio Cadena Del sagaz Bandido de la sierra Bueno Este fue el primer capítulo De la última serie De Porfirio Cadena En una calidad Que está muy buena Si escucharon El primer capítulo Anterior Y este Van a notar La diferencia Y es Desde aquí a China ¿Verdad? Por decirlo así Bueno Este fue el primer capítulo De la radio novela El desaparecido Nos escuchamos En el próximo capítulo Y estás escuchando Las radio novelas De Rosario De Rosario De Conar Encibir De Rosario 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 Gracias.